Y estamos exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre con estos hermosos coros Así que comenzamos con este que dice Yo edifique una casa, aleluya Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca le edifique Siéndole su la base, siéndole su la base El fundamento de nuestra fe Esta casa no se cae porque está sobre una roca Esta casa no se cae porque está sobre una roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre una roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre una roca Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor, machácalo, machácalo, machácalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder Batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no hay la columna Batalla no es batalla, mi padre está en la batalla, mis hermanos están en la batalla, mis hermanas están en la batalla Todos estamos en la batalla El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Yo he decidido seguir a Cristo Yo he decidido seguir a Cristo Yo he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Ya las señales ya, se están cumpliendo Ya las señales ya, se están cumpliendo Ya las señales ya, se están cumpliendo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios, yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los días Y si me faltan los días Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él 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 Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial ¡Aleluya! Y nos despedimos con estos coros Pero vamos a continuar con la parte Número dos ¡Bendiciones! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!